¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí una vez estamos en... ...Duzzle 3, en nuestra décima parte... ...y me curo por la cara... ...y bueno, lo último que hicimos fue vencer a... ...segundos jefes sin contar al del... ...tutorial... ...y ahora sí nos tocaría irnos... ...a... ...la Plaza del Camino... ...eh... ...sí, a la Plaza del Camino... ...y desde ahí buscaremos... ...las otras... ...llamas... ...cogimos una pero nos faltan dos... ...a ver si hay suerte... ...a ver si hay suerte... ...tengo aquí a Mini-Yo... ...que me está... ...soplando cosas... ...naa, tengo aquí a G-Sulcry... ...la confianza... ...sí... ...opino para los amigos... ...que me le llaman... ...ah, vale... ...ah... ...sois gilipollas... ...sí... ...eh... ...eh... ...paso de la gente... ...me vení por aquí... ...eh... ...bueno, hostia... ...el objeto... ...eh... ...tú pega... ...que es muy claro... ...tada el Pyro... ...a ver... ...eh... ...que... ...eh... ...eh... ...pringa... ...vale... ... ...nobe... ...ahí ahí... ...la pelea de... ...hombres... No se, ahora voy a echar algo, nice, vale, compremos todos los esmeritos, la madre, bueno, aquí tenemos la primera muerte. Opa, opa, eh, 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 eh ¿Qué? ¿Está vendiendo su libro? ¿Qué? ¿Está vendiendo su libro? Ah. Me vendieron una de plutón. Pero esto hay dos caballos también. A ver. Bueno, con los enemigos que hay por aquí se me puedo ir a dos manos. Aunque ya lo dije en anterior parte dentro de poco podría ir ya a dos manos tranquilamente. Bueno, son para D-Craft. Dan de Puerta Soda, ¿no? Unis. Mi colega... Selv o Luna. Lo conocería aquí en el canal. Este D-Craft, ¿no? Y... Mojusa Anime Adventure. Que también ve... la serie. Joder, macho. Saga el escudo. Venga. 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 Perfecto. Me encanta cuando te dan... o cuando te curan... usas de Estus. Y cuando no lo hacen en Sonopul también. Vale. Mojimos aquí. Venga. Uno contra uno. Sin camiseta. Venga. Venga. Uy. Me iba a hacer un Dross. Me iba a decir... mi nuevo libro. Le he dado la voltereta, pero no lo has hecho. ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Ya sumamos dos! Creo que llevamos 41, pues nada 43. ¿Me llevo el libro por dos al espador? Puedes hacer un espador. ¡Ah! Os pido si hay alguien que más o menos esté atento a cuánto muero, que me diga, pues mira, te saltaste a la muerte en tal vídeo. Quiero ver el cuento. No os preocupéis que no me va a sentar mal que me recordéis muerte. Aún estoy pensando un reto, pero no se me ocurre nada así en plan guay. Venga, a ver, ilústranos. Sí, no, a ver, es sin bueno equipes. Tío, tenía pensado, si muero antes de llegar al nivel 100 más de 200 veces, te hará algo. No, sabes, se llegaba a los 100 antes del nivel 28. Lo puse en Twitter y nadie me hizo caso. A nadie le importó que iba a leas el Tuna en Tuna, para hacer que perdéis. No importaba, espero que lo bailase. A ver, compartí. Bueno, a ver. La idea es pasar a la siguiente zona, sin morir por tercera vez. Cosa que estoy viendo jodida. Planera del caballero este. Opa, OPA. La observación, no es obligatorio. Ya, pero yo sí los quiero matar. Es como al maestro. El maestro ha de morir. Porque se lo merece. Ah, no, no sé si estoy bien cuadrado en la cámara, porque la segunda pantalla ya retiene este hombre, porque la suya está cascada. ¿Qué pasa cuando te mueves en el mundillo del contrabando de pantallas maltratadas? Vamos, vamos Uy, a ver si te estoy dando a tirarle No se para que sirve el jugador Si No se para que sirve el jugador Bueno, vamos Venga Que no tengo un cabezazo que será A ver Esta vez lo matamos ¿Puedo? Si A ver Venga, uno para uno Uy, me ha hecho mi nuevo espado Te voy a partir por la mitad, hombre No 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 Como Depende Yo cuando llegue la primera vez Inseguido Hace otra vez Inseguido Otra vez ¡Me equivoco! Uy Enseguido Enseguido ¡Tío! ¡Qué mierda! ¿Qué objeto hay abajo? Era algo que tenías que darle a alguien en el celular. Eh, vale. Eh, yo ya le he dado el gusto a él ahorita. Ah, a ver si después lo maté. No, ese tío. No, ese tío está muerto. ¿Qué voy a llevar? Por ahora he usado dos cenizas. He usado la de... Pues lo diré. Set. A ver si... ... ... ... ... ... ... ... Sí, esta parte va a ser un poco más tranquila. A ver, me matan, perdón. No, no me ha mal que me he curado. Puta de puta, ¿cómo voy a hacer enemigos? Quita mucho y eso es una puta mierda en verdad, tío. Ya está, muérete, muérete. Bueno, también será un poco más corta esta parte. En vez de durar 40 minutos, durar 25 o 30. O 40, puede durar. A ver, me matan cosas bien. ¡Oh, no voy a ir aquí, bro! ¡Oh, y yo! ¡Oh, un barrio! ¡Oh, un barrio más voy! ¡Venga, chico! ¡Oh! ¡Eh! ¡Si lo he hecho bien! ¡Venga! ¡Eh! Y otra vez lo he hecho bien, pero bueno. ¡Venga, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡He llegado lejos! ¡Mira, mamá! ¡Me han hecho volar! ¡Oh, con eso sí que te van a dar la bola! ¡Qué bugura! ¡Qué bugura! ¡Olvídate de mí, que no me van los tíos como tú! ¡No! ¡No me voy a mover! ¡Tío! ¡Es que yo no me quedo así delante! ¡Venga, Blackie, que me curo! ¡Codio, pues igual que el Monster Hunter, tú no te tomas una moción y de repente... ¡Fum! ¿Sabes? Y te pones planosito fuerte delante de un chico 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 de un chico. ¿Por qué no tienes que volverlo al partido que te voy a dejarlo? ¿Por qué no tienes que volverlo al partido? ¿Vas a bajarlo? Tienes que dejarlo atrás. ¡Pero me has olvidado el pasado! Tienes que volverlo a hacer. ¡Venga, voy a ir corriendo y lo hayan comprado a todos los demás! ¡Hamos! ¡Vamos! Ya después, ya, que no hay problema. No sé, creo que ya sé dónde están... Por lo menos... ...no hay un chico de ahí. A ver... Tú. Yo juego al sol porque me gusta que se me unen los mobs para que me maten. Mira, no me siguen. Me siguen como de... Eh, la cima de metal. Gracias, nada más. Eh, esta es tan buena. Eh, no, no, ¿estamos abierto? Bueno, ¿qué tal? ¿Quieres por otro camino? No, no, no. No, 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 no. Si, me voy a sacar el cháurro desde el su lado. Oye, yo lo traigo esperando. El aire ha dicho, espérale, lo tengo en el ahí, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? 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 Camilo. Vi un otro león en este Dark Souls, en el camaleón. Suponía una de las zonas donde había una estatua pero lo que hacía era romperla. Porque la invadía, entonces... Se resolvió la estatua y cuando los pilladores metía el golpe ese de fuerza. Ya está, y me mandaba la golpe. Vale, ahí arde. Es que pueda... Puedo entrar en ahí, ¿no? ¿Ah? ¿Qué? ¡Cangreji! ¡Gangreji! ¡Epa! Aquí empezamos la zona de la guitarra ¡No voy de pilón! ¡Ah! ¡Mira! ¡Aplio un poco al otro! ¡Venga! 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 Por aquí ya vine antes que esta la vera ¡Venga! 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 ¡A los dos! ¡Venga! Pues nada Entonces que... Tengo que ir por aquí... ¡Bajar y seguir buscando! ¿No? Ya lo sé No, ya la tengo No, ya la tengo Estoy buscando los otros fuegos de mierda, tío Ya está la polla Veo el cielo pero veo árboles ¡Venga! Ahí la pasa Ahí una, y la otra Ahí. Ahí... No, acá toda cosa con las partes ahí Si se lo activa acá Esos enemigos guionados, mira Vale, ahora habrá aquí enemigos Ahí Tienes suerte y no te sigues viendo el camino Como ha pasado bien, la tubería que iba a pasar con el coche de soltar Bueno, ya tenemos dos de tres Y la otra estapa en la otra dirección De hecho la otra Me parece que es por la que tienes que seguir Si Una o dos Ninguna más se abre a la puerta Y podremos llegar al siguiente sitio Creo que tengo eje Creo que lo he visto Yo creo que tengo para corerme veneno pero si demasiado No, en verdad es que no me hace falta por ahora Vale, vale No, no No, no 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 Oh, carajo. Voy a ir a buscar con una chimenea. En fin, he visto la de ahí, pero... He visto la otra. Voy por aquí, ahí. Vamos. Hostia. Y un montón de otras. Venga, tú también. Ahí suelen poner babosas cruzadeando a unos tetos y esto ya lo cruzade con la polla. Venga, la última. No, eso es para todo. A tú. A tú. Venga. O tú. Ah, guay. Me encantan los enemigos que tienen suficiente extra mina como para tirarte el escudo y que a ellos no le caigan. ¿Sí? No puedo. ¿Sí? Ya está. A lo mejor le podría llevar a los defensores. Mira, la última. La última. Sí. A ver. Vamos a apagar. Vamos a apagar la última. Ahora va y se cierra más fuerte. Ahí está en la misma. Sí. ¿Para dónde? Ahí se da. Ahí sí, Alfred Lobo junto a Artoria. Es... Después que es Mo. Y pone... Estás muy escudido. Y daré una ruta. Y daré una ruta... Y daré una ruta. No está muerto cuando está consumiendo. ¿Por qué? Pues, porque perdió todo el poder de la llama. Pasé por aquí, cogí hasta el objeto y no apague la llama. Vamos a subir. ¿Eh? Si, va subiendo el fragmento. Vale, ya ha apagado eso. Ok, pues... ¿Ves ya de uso de regreso? No, 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 no. Eh, por más, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí. Vale. No, 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 no. No me acuerdo si alguna era... Era acá lo... Era una de ellas. Vale, por ahí. Si tengo lo que era el que hay más adelante, huevón. Es que... Pues es que por una de ellas, apague. Si yo por el otro lado... O llegas a otra, Es que por la otra, hay un momento. Ya, a ver que... Tengo lo que era del más adelante. Tranquilito, ¿verdad? Tío. Te dije... Antes de hacerme... Este... Antes de hacerme el anterior jefe... Ya me voy a Andorra. Vamos a armar. ¿Tengo armas para consumir? Una. En estas no se pueden crear armas, ¿no? No. Tan viciado que estás ahí... No sabes nada. No sabes nada, Pino. Nos vamos a subir... Un poquito ya a la vitalidad... A crear el bloqueo 2. Y vamos a hablar con... El triste, como lo llamo yo. Que es... Que está por aquí... Un montón de agujeros por aquí... Un montón de agujeros por aquí... Si... Si... Yo hubiera estado ahí... Porque el señor está... Aquí está... Si... A ver si nos da poder... Oh... Aquí está de nuevo... Daré de las 30... Daré de buscar cosas por ti... Ahí está. No sé si. Siempre te dice lo mismo... ¿Para? 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 Si... ¿Para? Para la gente está... ¿Para? 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 Ah... Si... Ya... Te saludo... Si... Vale... Bueno... Creo que hemos subido con el 5... Tienes que tener 5 maletas oscuras... A ver... No se porque quiero mirar a mi... Eso... Si mira... 5 maletas oscuras... ¿Para que sirve? Es decir... Me voy a... Me voy a... Me sento a la vera, ¿no? Debe... Tengo que sento a la vera... ¿Seguro? Vale... Voy a viajar... Vamos a ir... Ruinas de Torreón... Si... Gran ruido de Torreón... ¿Cree? A ver... Hechizo perdido de... Ah... Hechizo perdido de... Hechizo perdido de Brasil... Una tierra de antiguos hechizos dorados... Proyecto de la luz que ilumina la torre... Oh... Hechizo perdido de... Ah... Enlazarlo... Hechizo perdido de Brasil... Una tierra de antiguos hechizo dorados... Proyecto de la luz que ilumina la torre... Ahí está la puerta... ¿Has visto? Que seguíos por uno de los caminos... Llegamos a estar el lobo... Que un día de estos iré a verlo... Que le daré... La flor esa... O lo que sé... Vale... A ver... Aquí un objeto... Hierro de confusión... ¡Bien! Sin... Por aquí un objeto... Un objeto... ... Bimbo... Un objeto... Que me dejaste te voy a pagar te voy a pagar como yo todo el jefe encima de rata vamos a ver vamos a ver vamos chs Oh no, mierda, me meto a uno de estos tíos Luego lo que metes Se me va a tomar Le he dado, me tengo una espada así y le pego una pata Cuando quiera espero que le he dado la gana Uff, primero lo voy a dejar aquí Porque no tengo tanto tiempo ¿Cuánto llevo en el momento? Vamos a seguir un poco más Voy a intentar aguantar todo lo que puede ¿No te suena de alguien? ¿No te suena de alguien? ¿Del abismo? No, vale la fada No, vale la fada Ah, vale la de... Sí, la de sui Y ya está Hostia No, vale la fada Bueno, se la hace con el alto A ver la fada Está bueno Pues bueno A ver si a esta no la cagamos y conseguimos matar al caballero ese de mierda ¿No? No, vale la fada Ah, vale la fada Ah, guay tío No, vale la fada Me voy a poner... En vivo En fuego Como lo quieran llamar Probablemente para tener mucha más vida Me tira la defensa Venga ya Venga, venga Sí, sí, sí ¡Me voy a caer! Me acuerdo que caigo en esto con la doctrina. ¡Ah, tío! ¡Ah, no me jodas! Espero que esta rana no meta la misma maldición del 1. ¡Ah, le he cortado el castel! ¡Le he cortado la mierda! No, pero no me da igual. Vale, ahora es como vuelvo a violar. A ver, polvo de reparación, perfecto. Me dio por un espíritu. ¡Un dedo! ¡Un dedo amarillo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡No ve! ¡Uh! ¡Tú! ¡Extraza porque no te cueles sangrado, hijo de puta! ¡Extraza! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Pero Si no te pueden colar con el puto sangrado Joder, tío Pero sangra Por tu vida Y ese grado que le metes una puta basura Anda ya Ay, te has caído sin esto, gilipollas A mí aún me queda uno, mierda Venga 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 Me curo, ¿eh? Corona de Shantos ¿Eh? ¿Me cuento? ¿Dónde? 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 Que he visto el ello alarma así de rapideo Ah, de Heysel, había leído Havel y yo Mamma, mamma Vale, ¿por dónde tengo que ir para volver a donde estaba? ¿Dónde era? A ver, nadie haré la otra que haymond alta Y finalmente hay que volverle Volte la volta Volte la volta Estamos murmurando algo, todavía es un hechizo para los otros peces. Vale, a ver si tengo lo que hay que tener. Y tú sigo fatal. No lo pillo porque batea tampoco. Bueno batea tampoco, que burla tampoco. Pero si el telemine es mejor, cura más. Ocho, déjalo que vaya para aquí. Se lo va a pegar ahí. Espérate que... Otro, nada malo. Venga. No, no hay. Puga, puga. No, a ver si me estoy endiñando. No se que hace. Me quita... Si, me roba vida. Buena vez por culo. Me voy a recuperar el arma de la siguiente parte. No, no hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Impresos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta ahora. ¡Gracias!